Según manifestó Luis Diego Román Madriz, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, en las dos primeras semanas del mes de enero se han atendido seis incendios forestales, de los cuales tres fueron en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas y uno en Pérez Celedón. En ese sentido, las autoridades del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Sistema Nacional de Áreas de Conservación comunican que con base a la información científico-técnica que ha venido informando el Instituto Meteorológico Nacional y lo que ha percibido la población en esta semana sobre las condiciones de vientos muy fuertes sobre el país. Por esa razón solicitan a la población no efectuar ningún tipo de quema agropecuaria u otra acción que implique la utilización del fuego. Esta restricción debe mantenerse hasta que los vientos vuelvan a su normalidad. Precisan que ante las condiciones actuales de fuertes vientos, fácilmente cualquier fuego se saldrá de control y con ello provocar incendios forestales, tomando en cuenta además las altas temperaturas, baja humedad relativa y condiciones actuales de desecación de la vegetación, cuyos factores harán que una simple quema se convierta en un incendio forestal que puede traer serias consecuencias al ambiente y a la misma población.